¡Qué bueno! Tu conexión Kit ya está con nosotros los chiquillos. ¡Un aplauso para ustedes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡El más pequeño de todos! Sí, el más pequeño de todos. Así es. Entre Juegos con Tomás. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? En un día lluvia. ¿Empezó la lluvia? Empezó ya a llover. Sí, empezó a llover un poquito. Pero va a ser cortito, yo creo. Sí, nosotros acá estamos... No, no, acá estamos... ¿Qué pasa afuera? Chicos, a Tomás ustedes lo conocen. Vamos a presentarlo. Renato. Renato. Cristóbal. Y la Trini. Hay que meter el micrófono al que no vas. ¡Hola, por Trini! ¿Cómo te llamas? ¿Bien? ¿Bien la Trini? ¡La Trini! Este es mi pollo. Anda con gana. ¿Es tu bebé? Es mi bebé. No te puedo creer. ¿Estos son mis bebés? ¿En serio? Pero mira, es que mira. A ver. ¡No! Y eso que yo ando con... No, tenés como cinco más, por cinco centímetros más. ¡Ah, no, no! ¡Sí, no! Yo le amarro... Si le amarro me dice, perdón. Ah, está bien, si yo lo asumo. Oye, pero qué maravilla. Bueno, y... ¿Tu nombre me? Cristóbal. Cristóbal. Cristóbal no es tu hijo. No, pero es cercano también. Es como tu hijo. Sí. ¿Estás listo para perder? Porque aquí tú vienes a perder. Te digo esto. Oye, no sé, el otro día... Ah, no, es que no me acuerdo. En realidad no me acuerdo. No sé qué pasó. No sé qué pasó. No pasó. Pero bueno, hoy día vamos a ganar nosotros. ¿Qué nos trajiste hoy día? Hoy día traje Speed Cups. Vasos veloces. ¿Qué es esto, eh? Vasos veloces. ¿Ah? No nos jugamos. Mira, Speed Cups es un juego muy interesante. Vasos veloces es jugado, pero otro tipo de vasos veloces. Claro, claro. Estos son para este horario. Pero que no vienen a tu conexión kit, digamos. Estos son para este horario, ¿eh? Para este horario. Mira, este es un juego muy simple. La idea es que van a salir dibujos como este estilo de acá, que pueden ver acá. Ya. Son patrones. Claro. Ok. Y en este caso deberíamos armar el patrón de la siguiente manera. Que está en horizontal. Horizontal, exacto. Mira, yo lo voy a mostrar en la cámara. Muchas gracias. A ver, espera. El patrón dice que me va el azul, rojo, verde, negro, amarillo. Exacto. Y lo tenés que armar rápido. Y, ah, maravilla. Ya. Ya, pero cuidado. Hay otros patrones especiales, como este de acá. Que va encima. Va encima. O sea, mira, este, vamos a hacer el ejemplo. Este tiene un verde, un negro, un rojo, un azul y un amarillo. O lo que pasa es que yo soy seco. Ah, y la campana es no importante. Importante. Claro, porque si no toco la campana. Si no, ¿quién gana? A ver. ¿Qué importa? Ya, Giancarlo, tú en representación de los grandes. Ok. Sí, pero sin memorizarlo, sin memorizarlo. No, 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 pero son distintos objetos. Ah, pero el color es lo importante. Sí, y también hay que empezar a entender, por ejemplo, si están apilados o no, o si están de forma horizontal. Por lo mismo. Ya. ¿Así están así? Claro. Pero, por ejemplo, podría aparecer los helados. Y el helado es sobre, es encima. Sí, porque no tiene sentido poder comer un helado con las bolas puestas en la mesa. Ya, ok, ok, ya entendí. Ya. Es muy fácil. Muy sencillo, muy entretenido. Le vamos a pedir que se vayan, porque ya perdieron. Así que, realmente. Así que. Ya. ¿Quién da vuelta la carta y la muestra? Yo voy a hacer el refería acá. Ok, perfecto. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Voy a poner. Ya, empiece usted. Por favor, adelante. Adelante, Yanka. Yo parto. Yo parto. Y adelante. En tres, dos, uno. Los globitos. Los globitos se ponen de esta manera. Piensa un poquito. Piensa un poquito cómo van los globos. Muy bien, van así los globos. ¡A punto! Bien, bien, bien. Y ya, ojo, los vasos quedan en esta posición. Pero estamos acá, ¿eh? Para la siguiente ronda. Ya. Así quedan los vasos míos y los de él, ¿cómo lo...? Ah. Porque no alcanzo a terminar. Entonces, vamos a la siguiente. Ya, ven. En tres, dos, uno. La oruga. La oruga. ¿Cómo va la oruga? La oruga va... Bueno. Muy bien. ¡Bien! Chequeado. Punto para el equipo de los niños. Entonces, ahí no va. Ya. Vamos a la siguiente. Los pajaritos. Los pajaritos. A ver. ¡Ah! Ahí. ¡Eh! Vamos. Muy bien. Ya. ¿El que tiene más cartas gana? Claro, claro, claro. A ver, démoslo. Entonces, tres, dos, uno. El velero. Uy, este está arriba. A ver. El velero, el velero, el velero. ¡Ah! Y todavía así. Ok, quedó así. Quedó así. Ya. Los autos. Ahí está. ¡Bien! Se me da más lo de horizontal, ¿ah? Ya, cambiamos, cambiamos. Ya. Ahora la... Ahora me toca a mí. Después te toca a ti, Trini, ¿ya? Vamos, Trini. ¿Tú puedes? Los juguetes. ¡Choc! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Ya. Muy bien. Vamos, el siguiente. El tren. Vamos con el tren. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, espérate! ¡Uy! ¡Ay! 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 Pero es que no me la mostraste bien, Tomás. ¡Ah! No, yo no la vi bien, Tomás. No puede ser, Tomás. No. Tienes que mostrarla bien, porque... Claro, porque sí, ¿no? No, y ahora lo vamos a mostrar bien. Ya. Bien. Me voy a poner acá. No, tú lo estás diciendo antes. No, ya. Démosle. Tres, dos, uno, démosle. No, pero él es muy rápido. Ya las leíste antes, ¿ah? Ya, vamos de nuevo. Me voy a poner acá. ¡Vamos, Karu! ¡Vamos, Karu! Los pines. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Siente. ¡Uh! El perchero. Esos son más... Ah, claro. Claro, porque van intercalados. Sí. No, pero la cara es seca. Bien, bien. Ya. Le toca al... No. Qué terrible mi memoria. Cris, te va con la trigo ahora, ¿eh? Ya, Cris. Ya, vamos, yo te ayudo. Vamos, Cris. Tú puedes, Cris. Tres, dos, uno. Los pajaritos. Dos pajaritos. ¿Cómo van los pajaritos? Recuerden que van a pilar. Uno sobre el otro. Uno arriba del otro. Está arriba. Oh. Oh, ya. Bien, bien, bien. Ya, pero está difícil porque está intercalado. Sí, está intercalado. Se pueden confundir. Este está más sencillito. Dale, dale. Tú puedes. ¿Qué pasa? ¡Me falta la última! ¡Sí, casi! Casi, casi, casi. ¡Cuidate nada! Vamos al perchero con las chaquetas. ¿Ya? Perchero con las chaquetas. ¡Ah! Dale, dale, dale. ¡Pega, pega, pega! ¡No! ¡Eso era! ¡Excelente! 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 ¡Los calcetines! ¿Cómo van los calcetines? ¡Oh! Pero bien, 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 bien. Ya, le toca a Ian Carlora. Dale, dale con Cris. ¡Vamos, vamos, vamos! El volantín. El volantín truque. Aquí, 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 aquí. ¿Qué volantín es? ¡Oh! ¡Oh! No, me equivoqué, me equivoqué. No, me equivoqué, me equivoqué. ¡Oh, bien! ¡Ah, sí! Un caballero, un caballero. En sus casas, esto es lo que tienen que aprender. Ah. Sí, los juegos de mesa son para compartir. Ser honesto. Ser honesto. Ser honesto. No hacer esto. ¡No! Cosa que es. No conozco personas que han hecho eso. No sea caso. Ya, ¿eh? Está muy fácil. Me parece que está muy fácil. Me da rabia porque es muy fácil. ¡Uh! ¡Está fácil! Dando agüita, pero gana igual. Oye, está entretenido este juego, ¿eh? Vamos al siguiente. Los honguitos. Los honguitos. ¿Cómo van los honguitos? A ver. ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Todo lo que es! ¡Todo lo que es! Está nervioso, está nervioso el árbitro. A ver, a ver. El edificio. A ver. Fácil, pues. Mira, el... ¡Ah! ¡Ros, verde, negro, azul! ¡Está fácil! ¡Está fácil! A ver. El florero. Florero, a ver. ¡Ah! ¡Está fácil! ¡No! ¡Dios! Sí, está bien. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Los helados. Pero estos sí van... ¡Ah, ok! Esto es... Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Lo logré, lo logré, lo logré. Ya, chiquillo. Tres cartas nuevas. Tres cartas nuevas. Después contamos las cartas. Van cuatro, van cuatro, van cuatro. Después contamos las cartas. Los juguetes, ¿cómo van a pilado? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Tocó dos veces! ¡Qué malo! ¡Qué pesado con los dos, haciéndolo así! ¡Qué malo! ¡Te falta hacer derogar! ¡Ya! Los lápices. ¡Vamos ganando! ¡Oh, está difícil! Está difícil, pero... ¡Oh! ¡Qué mierda desde las manos! Quedan dos. ¡Dale, dale, dale! ¡Tú puedes! Este es el de la discordia. ¿Cómo van? ¡Oh! ¡Qué terrible! Las casitas. Aquí ganamos. Aquí ganamos. Acá hay dolores de... ¿Cuánto te la hizo? ¡Ah! ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora veamos. ¡Ya no sé vos! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Ah, ya! ¡Puntos! A ver, veamos, sumemos. Ya, que cuente, que cuente el amigo. Con fuerza, con fuerza. Dilo, dilo. ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Once! ¡Once! ¿Eran veinte? No, pues era... ¡Ah, no sé! Ya cuesta, no nos cuesta, no nos cuesta. ¡Uno! ¡Una! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, dos! ¡Bien! ¡Ale, Drini! El equipo adulto. El equipo adulto ganó. Está bien. Oye, pero bien. Veo un juego. Veo un juego. ¿Quieren la revancha o le vamos con otro? Con otra. ¿Otro? Pero la revancha con este vamos. Pero ahora vas a participar tú, Tomás, también. Sí, pues. Ah, ah, ah. ¿A quién que va yo para el equipo? ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Con los adultos o con los niños? Son dos contra tres. No, pues son dos. Ah, sí, tenés razón. Claro. ¿Quieres ser del equipo de ellos tú? No, ahí quedan en... No sé. De ventaja. No sé. ¿Quién? No sé. Ahí, Drini, quiere ser del equipo de ellos, pero... ¿Quieres ser del equipo de ellos? Sí, que sea, con los niños, claro. Con los niños. Conmigo. Que juegue conmigo. Que juegue conmigo. En tres, dos, uno. Los autos. Los autos. ¿Cómo van los autos? Van apilados, parece, los autos. A ver, aquí. Se van montando, se van montando. Oh, no, me equivoqué. Uno arriba del otro. Uno arriba del otro. Uno arriba del otro. Vamos arriba uno del otro. Eso. Eso. Vamos, vamos, vamos. Te falta uno. No, 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 no. ¡Ah, se equivocó! ¡Se equivocó! Ahora no. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Dónde va el autonegro? ¿Dónde va el autonegro? ¡Súbelo, súbelo! ¡Eso! Bien. Bien jugado. Sí, cara. Ah, no. Yo estaba desarmando, gancho. Ya, vamos. Ya, démosle. En tres, dos, uno. Los pajaritos. Tranquila, tranquila. A ver, vamos, vamos. Este también va a una vida. ¡Te pico! ¡Te pico! ¡Te pico! ¡Te pico, te pico! ¡Ay, me voy a ganar! Me hizo recordar un ganador aún haciendo... Ya, vamos. Último con la Kini y pasa el Kriis. A ver. Los pines de oro. Dale, tú puedes. Tú puedes. Oye, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. No, la dejaste ganar, Diego. No. Ya. Voy rodando. Dale, dale, dale. Ah, tú, tú, tú. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Yo saco. No, porque ya la viste, po. Ya la viste. Yo te acerco al micrófono ahí, Tomás. Ya, vamos. ¿Con qué vamos? ¿Con qué? Aquí. Ya, este es la siguiente, ¿eh? Los globos. Los globos. Los globos. Los globos van así, van asados. Acá, acá y acá. ¡No! Pero espérate, ¿eh? Oye. Ah, que el que trae el juego, pobre. Es que el que trae el juego, pobre. Ya, que el que baja un poco lo de los cielos. No, Kiko trae la pelota, Kiko gana el juego. Claro, claro. No, tranquilo, tranquilo. Ya viene la siguiente. Es que son, ah, el perchero. Perchero. Perchero va acá y por acá, también va acá. También, tal vez ahí, pero voy a darte un poco más de tiempo. ¿Qué pasa? Perotar agüita, perotar agüita. Perotar agüita, ¿qué pasa? Ay, pero cómo. Oye, recorto. Ah, no, quédalo aquí, este. Me chico, pero te quedo todo bien, por favor. Es que lo hiciste así. No, es que quería hacerlo con el cóndale. Ay, pero así con grado de dificultad. Dale, dale. El siguiente son los sombreros. Sombreros, sombreros van acá, acá. ¡Bien! Muy bien, muy bien. ¿Cambian o no? Ya. Ya. Ok, estos son los... ¿Qué es lo que son? Los autitos. Autitos. ¿Cambia, Karu? ¿Cambiamos? Sí. No sé, fue la primera nomás que... Fue la primera nomás. Es que se me ha quedado el café. Se me ha quedado el café. Recordemos, entre juegos. Era la primera partida. Está bien, está bien, está bien. No, pero tú lo has jugado, ya escapó. Ah, ya. Tú lo has jugado, dale. Era buena, sí, verdad. Tienes razón. Ya. Tres, dos, uno. Las tazas. Las tazas. Milimétrico, milimétrico, milimétrico. ¿Qué dice bar? ¿Qué dice bar? En la vida, no, es imposible. Ya. Tormenta electrónica. Caliente, caliente. Ya. El volantil. Ah, pero este ya lo había hecho. Algo. Ah, bien. Sí, sí, ya basta. Basta de... Algo vale ser adulto. Bueno. Bueno, tú lo hiciste. Los juguetes de madera. Sí, lo que pasa es que yo no puedo permitir que gane. Ya aquí me entra ya el... ¿Cómo se llama la competiridad de edad? A ver, uno, dos, tres. Estoy sacando. No, se han ganado. Oye, sí. No se han ganado. No, mejor no, mejor no. El tren. Oh, ya. Bueno. Vamos, ¿prozado? Esta es la última mía, ¿eh? Aquí está la, Carito. O la vamos, siente. No, dale, la última. Dale, dale. Los helados. Ah, amigo, ¿qué? Ahí está. Ah. Ya, Carito. Por favor. Ya, me toca, me toca, ya. Ya. ¿Cris jugó? Sí, vos. ¿Jugaste, Cris? Sí, me ganó un 4 put. Le ganó un 4 put. Los pajaritos. ¿Cómo van los pajaritos? Ah, le perdí. Dale, dale. ¡Eso! ¡Bien! Oye, aprovechando que estamos con vacaciones de invierno, para los niños. Este es una excelente oportunidad de compartir con la familia, ¿no? Y claro, ya te lo van a encontrar en el Tres Juegos. En el Tres Juegos. Y en, bueno, la página ahora está acá, ya. Está acá, pero en portavilla. Pero en Instagram. El Instagram también está. Entre Juegos. Es Entre Juegos. Entre Juegos. Y en Providencia también, Ricardo Lyon, tenemos la tienda. Nueva de Lyon. 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 Una linda oportunidad. Ya, 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 ya está. Chuta, ya. En Nueva de Lyon. Muy bien. Concéntrate, por favor. Me gusta ser parte del equipo perdedor. Confieso algo, me gana el Naruto. ¿Está bien? Ah, ya. Está bien, está bien, está bien. Sí. Ya. Ya. El velero. Ya, aquí no postrini. Aquí me las gano yo, ¿eh? Bien, 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 bien. Una linda opción de compartir en familia también, ¿eh? De conocer. Sí, no, este es muy entretenido. Aparte que para los niños les sirve mucho el tema de la percepción visual. Claro. Y razonablemente. Velocía. Mira. En torre, trini. En torre. En torre. En torre. No, me ven. Ah, no, se equivocó. En torre. En torre. Dale una torre, dale una torre. Ella lo había hecho bien, pero... No, no, no. Aquí no voy a aceptar esto yo. Sí, lo aceptamos, por supuesto. ¿Ya ganó un cambio de juego? Ah, pero ¿sabes qué? Yo quiero mostrar la cajita. ¿Cuánto ganó? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta es la caja. Miren, si quieren buscar este juego, se llama Speed Cup. Entretenido. Súper entretenido. ¿Cómo se llama? Speed Cup. Caps. Muy bien. Taza rápida. Vamos a guardar acá. Taza, ¿no? Tazo, paso. Diez. Diez. ¿Cómo perdimos? Ay, exacto. Perdimos. Oye, muy bien, muy bien. Me gustó el juego. Ya. Eso es como motricidad fina, ¿no? Claro, tiene percepción visual, motricidad fina y razonabilidad. Prefiero los juegos. Perfecto. Son tres conceptos, tío. Una linda oportunidad, entonces, a ustedes que están en su casa de compartir con sus hijos, con sus nietos. Aparte que este tipo de juegos no... ¡Ah, maravilloso! Este es el que a mí me gusta ganar. Miren, ¿quién será? Este tipo de juegos, no... Aunque, bueno, no hay límite de edad, finalmente, ¿no? Hay un piso de edad, que es por las piezas, ¿no? Por las piezas pequeñas. Pero ese en particular... Este es parte de los seis. Speed Camp es parte de los seis, al igual que Cocor Lobo. Ya. Ya. Pero, digamos, hacia arriba, no hay límite. O sea, un abuelito, un abuelito puede jugar perfectamente. Sí, no hay problema. Divertirse como un lindo panorama de vacaciones. Jugar en familia. Tres, seis, yo este ya aprendí, siete, ocho. Son para cada jugador. Aparte que si de allá podés jugar como un equipo, se me ocurre. Sí. Hacía un... Como un campeonato entre dos. ¿Cómo le pusiste al mono? Chiqui, chiqui. Chiqui, me parece. De nosotros se llama... Mono, mono. Chaca. Ah, ya, ya. Chaca, chaca. Chaca, chaca, guaca, guaca. Estamos bien, estamos bien. Acá está todo. Tres, cuatro, espérame. Pone ocho, igual vamos a repartir más. Dos, seis, siete. Oye, si te ha aislado también, si te ponemos de lejos. Y tú decías, sí, con el negocio. No, 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 pero sí te sale lejos. Claro, es que lo que pasa es que estamos jugando más de la casa, más light acá, pero cuando ya querés acomplejizar el juego, existen cartas que aumentan más el complejo, con más distancia o con el ojo cerrado y cosas. Claro. Con el ojo cerrado, ¿en serio? Sí. Ya, las reglas del juego las repetimos porque, Adelante. No, pues dale tú. Sí, mira, el juego es muy, muy simple. De ahí consiste en que tratamos de, con estos monitos que son las catapultas, ¿me podés afirmar las patitas? ¿Yo te afirmo el micrófono? Bueno, afirma el micrófono. Ah, no, la del mono, la del mono. Perfecto. Soy medio peludo. Bueno, entonces, esto es una catapulta, como puedes ver acá, y tratar de meter la pelotita, estos coquitos, a los vasos. Y ganas un vaso, y te ganas el vaso cuando... El vaso y lo ponemos acá en los costados. ¿Y los rojos? Los rojos, muy buena pregunta. No, sí, le lo pregunté igual el otro día, así que... Cuando tú tomas un vaso rojo, la guía consiste en que cuando entra el coquito adentro, es un vale otro, y significa que lanzas de nuevo. De nuevo, ya. Perfecto. Ahí está. Cocos locos, entonces. Ya, vamos. ¿Quién empieza, Yanka? ¿Ya? ¿Yo? ¿Ya quieres partir? Parte tú. A ver. Y con Chris, ven, ven, Trini. Parte de Chris primero, ven. Ahí, ¿no? A ver si no soy tan fácil. Tú eres su equipo. Tú eres su equipo. Del mío, ya. Ah, ¿quieres ganar? ¿Quieres ganar? Sí, tú también. ¿Quieres ser parte del equipo? Ya cacho. Ella tiene talento innato. Set de victoria. Ella sabe dónde ir. Trini tiene set de victoria. Claro. A ver, compárenlo de equipo, ese es el mejor, me voy con ese. Ya. Ya. Yo parto, ¿no? Y ganamos inmediatamente. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil para mí. Está calibrando, está calibrando. Está calibrando, está viendo que. Ahora va. Parecen de chocolate, pero no lo son. Uy, está ahí seco. No, qué estuve. Ya dos días seguí a jugar. Mira, cuando vine, ¿cuándo hicimos esto? El lunes. El lunes. Ojo que le puedes robar los vasos a otra persona. Me puse a practicar. ¿Y con qué practicaste? Con los vasos y... Compró unos cereales. Y por eso tu señora le dice, ¿por qué no? No, le decía, tíreme a... Y ahí estaba practicando. Mira, mira, mira. Así que... Esto no se come. Muy bien. Pues si hagas, son de goma. Son de goma. ¿La caro? Ya. Chuta, vamos de dos. Ya, vamos. Demole. Ya, dale. Pucha, pero es que no. Pues voy a... No. Ya, dale. No, caro, tú, pues sí. Goloso, goloso. Quería el rojo. No, sí. Ah, claro. Uh. Ya, esto me lo dijo la Trini. Beso al mono. Hay que darle un beso al mono. Hay que darle un beso al mono. Pero usted no resuelve. No fue tan... Parece que... No, no. Ah, pero querés quitar una. No decís, te veras. Seguí a borrarlo. Oh. Uy. Ya, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Eso, dale. No quiere nada. No quiere nada eso. Debería haber una regla para... Oh, buena, 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 buena. Rúbale. Rúbale. Débale. Uh. Eso fue con mala. Ya. Eso, queríais ganar, queríais ganar. Ya, última yo, a ver. Ya, dale. Ya te toca a ti, dale, Trini. Tienes que afirmar el mono ahí. Afirma el monito. Eso, aporta un poquito. No es necesario llegar hasta el fondo. Uh. Oye, bien, bien, bien. Sigue, sigue, Trini. Dale, 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 Trini. Le toca a él ahora. Le toca a él. Y después a ti. Afirma el monito. Ahí se estuvo buena. No, dale, dale uno más. Pero como que... No puede haber compañerismo. ¡Eso! Se le fue el coquito. Ya, dale, dale. Ahora sí. Dale, Trini. Te tenemos fe. ¡Uy! Bien, 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 bien. Está buscando. Dale, dale. Dale, dale. Uy, mover el mono. Ahí. Creo en ti, Trini. ¡Uy! ¡Arriba las chicas! Está apuntando al rojo. Sí, está. Dale, dale. ¡Hace! ¡Uy! ¡Lo ando, lo ando! Ya. Ya. Vamos. Último, Trini. Ahora sí, tú puedes. Ahora sí que sí. Tú puedes. Bueno, para la próxima. Para la próxima. La quería robar, sí. ¡Uy! ¡Uy! Ya, Yanca. Yo, ya. ¿Le ayudo? Ya. ¡Ah! Esto se viene bueno. A ver, yo pongo ahí. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué significa? A ver, por favor. No significa nada. No tengo miedo. Dejenos firmarles las patitas. Aunque sea el dueño de los juegos. Está lo mismo. Vamos a ver. Acá se veró. Aquí me puse nervioso. Me puse nervioso. Me puse nervioso. Me puse nervioso. Te está mirando fijo el mono. ¡Oh! Un mono mono, ¿eh? No, me concentré demasiado. Todo lo que queremos. ¡Adiós! ¡Oh! Estoy muy... ¡Oh! Mirá. Estoy muy conservador. No, 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 no. Te vamos a ti. No quise arriesgar. No quise arriesgar. Pero ahora lo arriesgo. ¡Oh! Chuta. Perdón, 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 perdón. Ya. ¡Uy! ¡Uy! ¿Es que sí podríamos estar todo el día? Tres horas más tarde. ¡Claro! ¡Uy! Recordemos en entrejuegos.cl, también en Instagram, entrejuegos, pueden encontrar... ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! 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 ¡No tiene nada! ¡Saca el primero con el otro juego y después de ahí nada! ¡Oh! ¿Qué le atardece para ti? Tenés que demostrar, digamos, en el mesón. En el mesón. Este juego es así. No nos juntas a ninguna. ¡Claro! ¡Es difícil! El grado de dificultades. ¿Para cuántos seis años? ¡Claro! ¡Claro! ¿Para cuánto es? ¡Dale, dale! ¿Yo? ¡Oh! No arriesgué. Ya. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero vamos ganando, ¿ah? Vamos ganando. ¿Vamos ganando? Van tres-dos. 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 A ver. Ya me toco. Dale, René. A ver, René. Aquí no hay comida después. ¡Oh! Te vaya al closet. ¡Claro! Dale. Sí, sí. ¿Te toca? ¿Te toca? Sí, porque sabíamos que ibas a perder. Te damos el chance. ¡Oh! Casi. Vamos, vamos. ¿Tenías ganas de salir? ¿A dónde querías ir? ¡Bien! 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 Ya. Vamos, vamos. ¡Uh! Vamos, chiquillos. Vamos, vamos. ¡Chup, chup! A ver. Quedan los rojos. Aprovechenlos. Ah, pero yo metí en un rojo, no. ¡Oh! Casi. ¿O róale los vasos? No, pero... ¿Por qué tanta maldad? ¡Claro! ¡Oh, qué caro, por Dios! Me pones nervioso. Uno, dos. Gracias, Trini. ¡Ahí está! Y vale otro. Y vale otro, vale otro, vale otro. Repite. Repite. Bien, bien. Yo quería decir que igual hasta el momento es paliza. Lo podríamos dejar hasta aquí, ¿eh? Ya ganamos. ¡Cierta! Ya vos, chicos, ustedes ganaron el otro día. Sí, sí. Pero con paliza. Sí, sí. Oye, yo me emocioné. Ganó uno y me emocionó. Dale, Rena. Dale. Ja, ja, ja. A ver. Oye, Rene, el otro día... ¡Uy! Pero, ¿cómo? Ya, Cris. Dale, dale, dale. Fue jugador del equipo experto. ¡Eso mismo! Se ganó, se ganaron todas las... Bien, bien, bien. Ya, Trini, dale. Dale, dale. Apeta las patitas. Eso mismo. ¡Casi! Vamos, vamos, vamos. ¿Qué ganamos? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Y vale otro! ¡Y vale otro! ¡Repite! ¡No! Espérate, y aquí lo... Y repite, ¿no? Sí, porque es rojo. Trini, pero no todavía no. ¡Uy! Tiene que... ¡Uy! 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 Dale, 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 no! ¡Yanka, espérate! ¡Ya! ¡Oh, qué difícil! Bueno, estoy acostumbrado a remontar los resultados adversos, digamos, ¿no? Así que... Como diría un antiguo personaje que se llama Karen Cornet. ¿Ya ver? Peter Veneno. Si se mete la pelota al arco, es gol, ¿no? Oye, no. Oye, nos robaron uno. Si le cayó el Cornet. Peter Veneno, un clásico. Bueno, ya son las 12 con 56 y nosotros vamos cerrando. ¿Vamos cerrando? Vamos cerrando. Oye, parece que... Es terrible. Los chicos ganan de nuevo. Oye, pero... Va a ocurrir lo mismo del otro gran. Yo creo que es porque nos fundamos. Dale, dale. ¡Uy! Quería celebrarlo, quería celebrarlo. ¡Uy! Ese de rebote, ¿vale? Sí, por qué truco. No, ya perdí toda mi fuerza. Concéntrate. Ya, vamos a hacer una regla en la casa. Orden. Ya. Hay silencio acá. Sí, está. Música de tensión, por favor. Silencio de tensión. ¿Sinuto en el estudio? No, estoy mal. Estoy mal. ¿Qué se dice? ¡Uy! ¡Qué terrible! Ahora. Gracias, Trini. No, si no van a... No, ya perdimos. Hay unos que no almuerzan hoy día. O sea, cuando tú la... Quería que te diga rica. Cuando los invitaste... Querían almorzar. Debiste haber dicho, vayan, los invitamos, pero no ganen. Claro. Eso tiene que haber sido la regla. No nos dejen así. No nos dejen mal. No, me quedé pegada. ¡Oh! ¡Y vale otro! Vale otro. Quedan solo tres. Quedan solo tres. No se pongan nerviosos. Solo quedan tres vasos. Sí, estoy mal. Solo quedan dos minutos. Tenemos dos minutos de oportunidad para poder repuntar esto. No, no, no. No puedo remontarlo. Se puede. Todo se puede. Todo se puede. En esta vida, diría Mazú. No, esto se ve feo. No están dando la dura. Sí, sí. Lo que pasa es que... Puedo explicarlo, ¿eh? Después de que te... ¡Oh! Oye, ¿qué otro...? Ya, dale tú. ¡Qué terrible! Perdimos todo lo ganado. Confío en ti, Trini. Cambian, parece. Estamos rotando equipo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Confío en ti, Trini. Cambian porque... Confío en ti, Trini. Sí, que se está cansando. ¿No viste cuántos hizo? Como cinco de una. Dale, dale, dale. Me quitó todo. Casi. Ya, dale, dale. Último, 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 último. Que ya estamos casi... ¡Casi! Oye, recordar que estos juegos lo pueden encontrar en entre juegos. Este y muchos más. No, y hay una... Hay infinidad de juegos que pueden encontrar. Es que está muy bueno. Está muy bueno. Sí, no. Y tenemos para todas las edades. Tenemos hasta de los cuatro para arriba. Ya. Tenemos, estamos... Bueno, se nos acabaron los que eran de tres para arriba. Ok, ok. ¡Ahí! ¡Bien! Bien. ¡Algo! ¡Qué bien! Ya, démosle. Tenemos para todas las edades. Para todas las edades. Entre Juegos, la página web. Instagram. Entre Juegos.cl. Y entre Juegos y también en Nueva de Lion. Nueva de Lion. Nueva de Lion 105, local 61. Local 61. Sé que hay unos juegos de rol que me gustan mucho también. Sí, que tienen diferentes... De todos. No, sí. Vendemos hasta los que juegan en esta serie popular en Stranger Things también. Oye, ¿y ese juego es de ahora? No, de hecho, dato curioso. Es un juego que partió el año 78, si mal recuerdo. ¿Ya? Bueno, y la edición que juegan ellos es la segunda edición. Que por eso está inspirada en la 80 de la serie. Ah, perfecto. Claro, de dragones. Claro, y por eso está todo este tema del... No creo que es por tanto, pero está el tema de que no es muy bien visto ese juego. No creo decir nada, pero muere el... ¡Ah, sí! No es muy bien visto porque en Estados Unidos pasaron temas con ese juego. Ah, sí. Porque en ese tiempo era mucho tema el tema de la iglesia en Estados Unidos. Ah, perfecto. Y como que pensaban que era medio del diablo. Mediabólico, claro. Bueno, la invitación es a que se metan al Instagram. Entonces, entre juegos, revisen todos los juegos habidos y por haber. Yo sé que trajiste una bolsa llena de juegos, pero yo creo que la próxima es este. Parezco queco. Con todas las cajitas. Oye, pero esta es una muy, pero muy buena alternativa. Para poder compartir en familia, en las casas. Claro. Sacar a los niños un poco de la pantalla también. Oye. Sí, lo que pasa es que... Mira. ¿Ah? Mira. No, no va a sonar. Ah, no, no, lo dejé nomás, lo dejé inconscientemente. Pero realmente es muy entretenido. Repetimos para la gente, para los televidentes, que es el momento para compartir con tus hijos, con tus nietos, qué sé yo, con los más pequeños de la casa. No necesariamente juegos de mesa, también vendemos puzzles en caso de las personas que no son muy de sentarse a jugar. Ok, ya. Pero al menos el puzzle es muy tradicional. Sí. Es muy entretenido. Y uno sobre todo, ¿sabes qué hacía yo con los puzzles? Pero hay puzzles y puzzles. Me robaba la pieza. Entonces andaba toda la familia buscando y yo decía... Y nadie los podía... Y después se te ha olvidado de entrar en la lavadora. Oye, pero hay puzzles y puzzles. O sea, hay unos que son muy sencillos, que sé yo, que son grandes, pero hay otros que tienen mucho detalle. Exacto. Ahí como... Nosotros nos especializamos más en los de mil piezas. ¿Mil? ¿De qué no? Como sencillos. Ah, no, yo hago de cinco. Claro, de veinticinco. Pero el tema está que realmente dentro de mil piezas... Oye, ¿desde qué mal crisis hay que juegue este lado? Hay dificultades, chicos. Hay dificultades, chicos. El típico del caballo. ¿Te acuerdas del caballo? Sí, es el más tradicional. Sí, sí, sí. Típico. A ver si logramos algo. Ah, me hacía infiltrado. Y se cambia en el equipo, sí. Ah, yo me quiero cambiar a ese entonces, para ganar. Claro. Puta. Una maravilla, entonces, de juego. Oye, este juego es súper lindo. Los cocos locos se llama este. Cocos locos. Y está Cocos más locos, que es la segunda patita del juego. Oye, pero este nosotros estamos jugando aquí con dos monos. Se puede jugar hasta de cuatro. Ah, y hasta cuatro monos para jugar de manera simultánea. Sí. Ah, no, pero igual es por turno, finalmente, ¿no? Claro. Exacto. Y, claro, cuando se juega mezclado con Cocos más locos, se puede jugar hasta de ocho. Ah. Está bueno. Está bueno. Está muy entretenido poder jugar, recordar en familia. No solo en las vacaciones, podemos hacerlo en toda época del año. Hay unos juegos también que tú trajiste una vez, Tomás, que eran de cartas y unas preguntas súper difíciles, otras no tanto. No tan difíciles. ¿Preguntas existenciales o no? No, era como Cultura Po. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, difícil. El que no sabe. Era difícil. El que no cacha. Sí. A mí me era difícil. Pucha, no. No eres de la época. No, trajeron en la televisión, deben saber de Cultura Po. Tienen que saber. Es una obligación, pero no. Pibote. Pibote. Y ahora dando mi máxima esfuerza bíblica y todo. ¿Tienes juegos como novedades para estas vacaciones? Novedades. Las novedades que llegaron ahora son, más que todo, es reposición en el último que ha llegado y creo que ya la próxima semana tendría novedades. Ya. Hay uno creo que se llama Secretos entre Amigos, que es algo más de casual, por ejemplo, de hartas personas. Y también estaría, sin mal recuerdo, ya uno más familiar, pero para ya, digamos, 15 para arriba, como a esa edad, Wings Punk, que es como de armar un aviario con pajaritos visualmente muy bonito. Ah, ya. Pero es una explicación un poco más elaborada. Pero vamos a tenerlos nuevamente. Nos quedan todavía muchas semanas de vacaciones. Sí, tienes que venir absolutamente. Ahora nos tenemos que despedir. ¿Nos vamos yo? Ahora nos vamos a dejar. Ya vamos. Ahí te están haciendo pedido especial ya. ¿Había? ¿Cuál? ¿Cuál? Vamos cerrando. ¿Ya? Y la tenías que escribir. ¿Algo que tiene que escribir? Ya, sí. Tráelo, tráelo. Va a traerlo, Tomás. El tío Tomás lo va a traer. Y nosotros nos despedimos. Besitos. Hasta mañana, las 8 de la mañana. Chao, chiquillos. Que estén bien. Chao, chao. Chao.